Damos por acrobado los estatutos del Colegio de Abogados de la Universidad del Magdalena. Con el objetivo de consolidar una plataforma especializada para la vinculación de egresados en el área del derecho, un colectivo de profesionales constituyó el Colegio de Abogados y Abogadas de la Universidad del Magdalena. ¿Qué es el Colegio de Abogados de la Universidad del Magdalena? Celebro que el pasado 9 de abril se haya podido constituir esta organización profesional. El Colegio busca ser un organismo de colegaje, pero también busca fomentar la capacitación, la formación y los procesos de extensión e investigación entre los profesionales del derecho de la Universidad del Magdalena. El Colegio de Abogados y Abogadas tiene el propósito de desarrollar múltiples programas y consolidar alianzas para ofrecer mayores garantías a los profesionales del derecho, así como le apunta a establecer alianzas en el territorio para servir a la sociedad. Esta iniciativa surge en un salón de clases, como surgen muchas iniciativas universitarias. Hemos formulado la creación de la primera bolsa de empleo para abogados. De igual forma, hemos formulado lo que será la barra de abogados como un espacio académico de discusión de temas de relevancia a nivel local, regional y nacional e incluso internacional. Hemos formulado lo que será una publicación, una revista jurídica, con el fin de mantener informados y actualizados a la comunidad de egresados en general. Hago la invitación a que nos visiten en nuestra página web www.abogadosunimagdalena.com y de igual forma en nuestras redes sociales también nos pueden encontrar como Colegio de Abogados de la Universidad del Magdalena. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.